¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de una réplica de un Ferrari F40 y como dice el título de esto un Ferrari F40 por 21 mil dólares, bueno, más bien una lograda réplica, bueno con la base de un Pontiac Firebird del año 82 y un kit de carrocería que actualmente es ilegal esta réplica puede hacer realidad el sueño de tener un Ferrari F40 a un costo bajo y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, el mundo de las réplicas de Super Deportivo se ha variado y muchas veces es perpéntico pero cuando se trata de hacer un modelo de motor central trasero, el Pontiac Firebird suele ser una de las bases favoritas en esta llamativa réplica, sin embargo, se ha recurrido a uno de sus hermanos mucho más parecido hoy en día un Pontiac Firebird Transam de 1982 que ahora se ha convertido en todo un Ferrari F40 que además ahora está a la venta bueno, lo cierto es que esta réplica está mucho más lograda que otros crímenes automotrices que se ha conocido anteriormente al fin y al cabo cuenta con un kit de carrocería al que no le falta casi ningún detalle del modelo original tanto que el kit fue retirado del mercado en su día después de que la automotriz de Maranelo denunciara al creador es cuando más lo miran de perfil y con sus ruedas, su morro más largo y alto, un techo en color oscuro y una trasera más corta que no oculta que el motor esté adelante cuando queda ya más claro que este auto aparenta ser lo que no es bueno, donde sí hay similitudes es que ambos modelos cuentan con un motor V8 aunque aquí es completamente norteamericano y mucho mayor que el profulsor americano alcanzando los 5,7 litros que rinden sin necesidad de turboalimentación a diferencia del deportivo de la marca Ferrari y que está asociado a una caja de cambios automática el interior ha sido modificado para parecerse a un F40 auténtico aunque no consigue ocultar el truco bueno, la réplica se encuentra en el estado de Florida en realidad se ha puesto a la venta a través de Facebook por un precio de 21 mil dólares algo así como 19 millones de pesos chilenos un precio suculento para aquellos que quieran tener algo parecido algo parecido a un F40 sin necesidad de hipotecar a cuatro generaciones de su familia aunque poco rentable si tenemos en cuenta que los transans de esta época se vienen actualmente por la mitad de ese precio y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!